Puyol, sacando por el costado para Nava, vamos Jesúsito, se marcha a velocidad, le persiguen Van a por él, hombre, le van a dar seguro, vamos Jesús, que bueno Jesús No puede conducir más y el balón le cae a Iniesta, Iniesta de tacón perfecto para Fábregas Ahí la entrega de Fábregas, sígala, viene para Nava, Torres, está de ante el centro de Iniesta Para él va ese balón, él le cae a Fábregas, Fábregas para Iniesta, Iniesta, chuta a Iniesta ¡Gol! 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 ¡Gol de Iniesta! ¡Gol de España! A falta de 4 minutos somos campeones del mundo Frotó la lámpara, salió el genio Andrés Iniesta España 1, Holanda 0 Gol de España Gol de Iniesta